Muy buenas tardes, para mí es un auténtico placer estar hoy con un amigo. Las cosas como son, antes que nada, yo creo que las relaciones personales siempre están por delante de las profesionales y en este caso la vida me puso en el mismo camino que mi amigo José, así que yo creo que, antes que nada, presentaros a alguien que para mí tiene un futuro espectacular, que se sigue formando. Conocí a mi amigo José en el curso de Dirección de Scouting Deportivo, pero bueno, yo creo que mínima presentación y ya pasamos a lo verdaderamente importante. Muy buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes, placer mucho, Jesús. Bueno, para los telespectadores que están ahora viéndonos, si no te importa, haz una presentación de ti, de tu carrera, de tu presente y si eres capaz incluso de tu futuro, porfa. Bueno, de mi futuro porque hay que hablar por ahora, que yo creo que nadie lo sabe. Pues nada, la verdad es que yo, tú bien lo sabes, yo te he agradecido a ti y a la Federación Andaluza porque para mí fue un cambio a raíz del curso de Dirección de Scouting Deportivo, no ya solo aquí porque todo está delante, sino que tú lo sabes bien, me trasladé a Sevilla, me saqué el nivel 2, hice un máster en la Liga, me especialicé en el análisis, que la verdad no había oído hablar de esa parte del fútbol hasta que coincidí contigo. Trabajé con intermediación vuestra de la Federación Andaluza en el Chalab Rif al Joseima, en la primera división de Marruecos, durante un par de meses. Luego he estado vinculado con Arral Valladolid, a raíz de la Liga, muy buena experiencia allí con mi amigo Daniel del Valle. He trabajado en el departamento de análisis y en el departamento de scouting de prácticas después del máster y la verdad, muy, muy buena experiencia. Y ahora mismo recibí la llamada de Miguel Rodrigo y me encuentro en China, bueno, ahora mismo estoy en España por la situación que todos conocemos, una empresa, una academia, por así decirlo, en la que tenemos una metodología un tanto especial, española 100%, en la que es un híbrido entre fútbol y futbol sala. Por eso es la parte especial, que allí en China la verdad es que le ha gustado bastante. Cuéntanos un poco, sobre todo para los oyentes, tu relación con el futbol sala, cómo empiezas y cómo te has ido labrando un camino en ese territorio, tan avanzado desde el punto de vista del análisis. Bueno, el fútbol sala la verdad es que fue un poco casualidad, porque yo soy de Jaén, trabajé en Arral Jaén, he entrenado en las categorías inferiores y de prácticas de mi carrera, que no tiene nada que ver con el deporte, decidí hacerla en el Jaén Fútbol Sala cuando estaba en primera división, a ver que soy campeón de España y quería conocer un poco mejor la situación. Me encontré con una organización muy abierta, que me permitieron ir a los entrenamientos, conocí a Dani Rodríguez, del que aprendí muchísimo, Dani Rodríguez, el entrenador. Fue un campeón de la Copa de España ese mismo año y aprendí muchísimo de Fútbol Sala. Hablaba mucho con ellos de trasladar el Fútbol Sala al fútbol, puesto que yo había visto en jugadores muy buenas transferencias de conceptos, de velocidad, de la técnica. La verdad es que los jugadores de Fútbol Sala son muy buenos técnicamente y se transfiere esa técnica al Fútbol Sala, al Fútbol Once, muy fácilmente. Y cuando me llamó Miguel Rodrigo, me comentó un poco esta idea y tal, yo encantado. De hecho, a Arral Jaén le propuse eso, que los equipos jugaran también al Fútbol Sala algo, puesto que creo que es muy importante para los jugadores jóvenes. Y aquí en Andalucía, como ya saben, la Federación Andalucía está apostando muchísimo por el futsal en distintas emisiones, en distintas formaciones, como se hace con Cedifa. ¿Crees que el Fútbol Sala tiene todavía recorrido desde el punto de vista del análisis? Porque siempre, al menos yo lo he visto así, han ido muy, muy por delante. ¿Crees que esa transferencia que decías se puede realizar también con el análisis entre el Fútbol Sala y el Fútbol Once? Sí, a mí siempre me ha apasionado mucho el tema del baloncesto, que está muy relacionado con el Fútbol Sala, porque comparten espacios, comparten números de participantes, puesto que en Estados Unidos vamos a avanzar con temas de físico, temas de edad y tal. Y yo una cosa que os he dado al Fútbol Sala es que nosotros al final, en el Fútbol Once, trabajamos el automatismo, ¿no? Para que todo sea un poco más rápido, más mecánico. Y yo me di cuenta que en el Fútbol Sala, tuvo un partido de Fútbol Sala y tiene un ritmo muchísimo más alto que un partido de Fútbol Once. Y un ritmo mucho más alto, se ve mucha más coordinación, también se ven mucho más duelos unos contra unos. Entonces, por ahí yo sí quise, me interesé mucho en el Fútbol Sala, la forma de entrenar, la metodología. En el análisis también, al tener un menor número de jugadores y al ser las situaciones más parecidas, puesto que en el Fútbol Once siempre conocemos la salida, la creación, la finalización, pero hay mucho espacio, tanto en vertical como horizontal. En el Fútbol Sala, al final se repiten mucho más las situaciones. Entonces, el análisis es mucho, permíteme la expresión, analítico todavía más. También más individual, más puntilloso, por así decirlo. Hoy he leído una entrevista, bueno, un artículo de Valdano, en el que comentaba un aspecto sobre Romario. Tú eres muy joven, pero seguro que sabes quién era Romario. Comentaba un futbolista brasileño espectacular, con mucha técnica, muchísimo gol. Y venía a decir Valdano en El País, algo así como que en los juegos de posesión, Romario se aburría o directamente no era nada bueno. Él era muy bueno de cara a la portería, de cara al gol. Llevando la traslación entre Fútbol Sala, Fútbol, y metiendo también en la pincelada del análisis, José, ¿tú crees que se puede estar perdiendo tal vez en los entrenamientos la fluidez del juego? ¿Estamos perdiendo la creatividad? Yo creo que esto va un poco por moda. Entonces, últimamente la moda, yo odio mucho la presión de Guardiola, la he hecho mucho de en el fútbol porque creo que es totalmente mentira. Daño se lo hace el que lo haga mal, no Guardiola que va mal. A mí me gusta particularmente el técnico. Pero se ha puesto muy de moda los juegos de posesión. Todos queremos el Barcelona y España. Y yo, de hecho, tengo la experiencia de ver jugadores con 7 o 8 años que destacan por su velocidad, por su regate, por su uno contra uno, y verlos un poco encajonados en querer hacer los jugadores de un toque, dos toques, tocar rápido. Al final hay que dejar jugadores como él. A jugadores que destacarán, como por ejemplo Xavi, destacaba por su juego de posesión, por su juego rápido, por sus pases y tal. Y luego jugadores como Neymar, Neymar, si lo hubiesen puesto a tocar rápido a dos toques y no a abusar de la conducción, no estaríamos viendo a Neymar como es ahora mismo. Incluso Messi, Messi es la mejor presión. Messi es muy famosa en la historia. Cuando llegó a la cantera del Barcelona, no formaba parte del estilo por eso, pero lo dejaron ya un poco a su aire porque se van a quedar en el especial. En definitiva, yo creo que hay que dejar que el jugador se prese. Que el jugador se prese y no encajonarlo, no hacer ejercicio muy cerrado, muy analítico, con muchas reglas, para que el jugador se pueda expresar más libremente. La verdad es que yo creo que todos los que están viendo esta mini entrevista entre amigos, porque al final es la suerte de los contactos que uno va haciendo en esta carrera del fútbol, estarán seguro flipando porque estamos mezclando una persona que domina el fútbol sala, domina el fútbol, domina también el mundo del análisis, del scouting deportivo. Te quería pedir ya para cerrar algún consejo que le quieras trasladar a nuestros oyentes, sobre todo en estas fechas tan delicadas de mucha responsabilidad en la que todos estamos en casa. Tener paciencia, que al final todo llega, formarse, y una regla que me la aplico yo mucho es que la aprendí de ti, que es el té por tres. Y ya todo llegará, todo llegará. Trabajo, 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 ya al final todo llega en esta vida. Perfecto, amigo. Pues nada, un abrazo enorme. Ojalá nos podamos ver pronto dando un abrazo, que ya queda Mene, ya estamos más cerca de este final. Eso, será buena saña. Un abrazo, Jesús. Un abrazo, máquina. Adiós.